Mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hoy en el programa nosotros tuvimos a unos artesanos y esta señora que tiene el taller, se llama taller laborincana Ustedes pueden ver aquí, esto es un kit para hacer una cabeza de gigante y yo pues, como ustedes saben que yo soy como los nietos yo conseguí dos, uno para cada uno de mis nietos entonces los voy a poner a pintar las cabezas de gigante me encantaría que hicieran lo mismo con los niños porque en realidad esto es una tradición de nosotros los puertorriqueños la gente de Loíza y sinceramente el que los niños tengan la oportunidad de hacer este tipo de cosas me parece maravilloso así que señora de taller laborincana qué pena que no la pude ver, pero la quiero mucho gracias por el regalito, mi nieto se va a encantar se les quiere de gratis, ya lo saben, taller laborincana